Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les habla Victor Carabeo, bienvenidos de nuevo a otro segmento de Farándola on YouTube. Rapidito, aquí para todos ustedes amigos, sé que ustedes también están bien ocupados. Bueno, Luis Alberto Aguilera anoche compartió un Instagram Stories y también Mr. el manager que lo sigue a él, el manager que lo está ayudando, el manager que lo está promocionando y haciendo todo lo que está haciendo ahorita Luis Alberto Aguilera, Mr. Six, él también puso un Instagram Live. Yo hice mi reacción amigos para todos ustedes, si ustedes quieren verlo, si no lo han visto todavía, chequen mi canal oficial de Victor Carabeo, link está en la descripción de abajo para que vean mi reacción, para que vean el video. Pero Luis Alberto Aguilera anda trabajando bien, bien fuerte, como ustedes saben, siempre tomando mucho tiempo haciendo las cosas en perfección, así como lo hacía su padre Juan Gabriel, como él siempre lo ha dicho, que no hay que apresurar las cosas, no hay que hacer las cosas bien rápido, porque nunca salen bien. Les gusta tomarse su tiempo para así perfeccionar a lo que ellos realmente quieren. Pero él está bien activo, él ha puesto varios también notificaciones en su Instagram, también diciendo de que ha estado un poquito ausente, porque ha estado bien, bien ocupado, trabajando en ese gran proyecto, que este mes supuestamente vamos a escuchar algo, y el mes de marzo también vamos a escuchar algo, para ver si realmente en un par de semanas, o pronto escuchamos una canción o un video, o alguna noticia de que nos vaya a dar la productora de él, y él también en las redes sociales. Como ustedes saben, amigos, yo sé que todos ustedes los fans siempre están pendientes en todo lo que está pasando también, todo lo que sale ahí, yo siempre sigo también a algunos de los fans también, que siguen a Luis Alberto Aguilera, veo las fotos, veo cosas que están pasando, entrevistas, y todo eso. Siempre yo veo todo, amigos, no hablo al inmediato de todo eso, porque también ando un poco ocupado con los trabajos que tengo. Estoy produciendo un video de televisión aquí online en Facebook, entonces he tenido mucho trabajo también, estoy tratando de hacer muchas cosas en mis otros canales, poner contenido en mi canal de vlogs. Ya vieron el canal de vlogs, amigos, tengo un nuevo vlog ahí, donde fuimos a grabar el nuevo episodio que sale la próxima semana para el video que estoy produciendo aquí en Florida, amigos. Así que chequenlo, chequen mi canal de vlogs, suscríbanse para más videos. Si quieren ver mis vlogs, chequen los vlogs porque ahí comparto mi vida, comparto lo que estoy haciendo casi a diario. Estoy ahorita, y esta semana estuve filmando casi a diario vlogs diferentes de lo que estaba yo haciendo un poquito detrás de cámaras de lo que yo hago, que es lo que me gusta hacer, etcétera, etcétera, etcétera. También voy a estar dándole un poco de tips para todos ustedes, los youtubers, amigos, las personas que quieren hacer videos, que quieren aprender a hacer videos aquí en esta plataforma. Vamos a lograrlos, amigos. Bienvenido, porque aquí un servidor, Víctor Caraveo, les voy a dar mis tips de la experiencia que he tenido también y de lo que he aprendido también poco a poquito cómo trabajar en todo esto. No necesita tener ninguna experiencia de ser un filmador de video, ni ser fotógrafo, todo, todo se aprende poquito a poquito también con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con mucha dedicación también. Primero, primeramente también tener el amor para ser creativos y para crear algo también para ese contenido. Pero farándola hay demasiado, amigos. Vamos a estar hablando un poquito de farándola. Voy a tratar de hacer a este segmento así, de farándola on YouTube. Así como están viendo ustedes a mí, voy a ponerme en cámara a hablar de los topics que están haciendo con un... O sea, voy a tener mi nota aquí conmigo, voy a leer lo que está pasando y también dar mi opinión y darle lo que ustedes quieren escuchar. De todos modos, cualquier farándola que ustedes quieran escuchar o que esté pasando ahorita en las redes sociales, que sea inmediata, mándenme, mándenme un link, mándenme, comenten en la descripción de abajo o si no me has seguido todavía en las redes sociales, sígueme en Instagram, Twitter y en Facebook. Ahí tengo mis redes sociales para que ustedes me sigan y así estamos en contacto y no me pierdo de ninguna farándola que pase ahorita. Sé que ahorita pasaron ya los premios los nuestros. Voy a checar, no lo he checado todavía quién ganó porque he estado bien ocupado. Como les dije, tengo un trabajo también de noche. Chequen los vlogs porque ahí van a ver más o menos lo que yo estoy haciendo todos los días para que vean ustedes de que no solamente ando pegado a la televisión, no ando pegado a las redes sociales tampoco muchísimo, porque ando bien ocupado. Soy una persona de familia y me gusta compartir y hacer todo eso. De todos modos, amigo Luis Alberto Aguilera estuvo en las redes sociales. Chequen, chequen mi link en la descripción de abajo de Víctor Caraveo en el canal oficial, que ahí tengo las reacciones. Déjenme saber qué les pareció. Nos vemos pronto. Hasta próximos videos. Como siempre, Víctor Caraveo, amigos. See you soon, guys.